Hola, gente de Diversión Beta, sé que en este momento me están gozando y se están riendo, no sé en qué p*** momento dije que me iba a tirar en Bungie, está peor que las 72 horas de Bungie, o sea, después de eso sí capaz me tiran por acá, lo prometo y lo televisamos. Qué miedo. Todos van a estar equipados como está el compañero con el arnés de cuerpo completo y las tobilleras. Bienvenidos y que todos disfruten el salto y que se decidan los que están todavía pensándolo. La idea es que cuando estén ahí hacemos un conteo, listo, 3, 2, 1, y ese 1 es la orden para saltar. Vamos con el conteo, listo, 3, 2, 1, ¡valle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Auxilio! ¡Vamos! Me siento más espantoso en mi vida, un minuto, lo que dije fue que no alcanzaba la cuerda para devolverme, entonces me sentía que me iba a morir allá, pero es muy bacano, me voy con el lado. Ya, no, no voy a hacer nada más que en cuestión, tengo el corazón así, me bajé pálido, creí que iba a morir, pero vaya, ahí está, el reto cumplido para ver si es verdad.